Dignas es una aplicación que te ayuda a defender tus derechos como trabajadora del hogar. A continuación, te mostraremos cómo puedes instalarla, usarla y qué contenido puedes encontrar en ella. Instalación. Abre la Google Play Store en tu teléfono y en el campo de búsqueda, escribe Dignas. Presiona el botón verde que dice Instalación. Cuando el círculo deje de girar, está listo. Ya puedes empezar a utilizar tu aplicación. Al entrar, te recibirá una pantalla de inicio. En ella podrás ver un gran acceso directo a la calculadora. Presionando el botón Calculadora, irás a la herramienta que te permite calcular tus derechos laborales. En ella, desliza las fechas hasta formar tu fecha de ingreso a un empleo. E igualmente, hazlo hasta formar la fecha de terminación del empleo. Recuerda que puedes poner fechas pasadas, presentes o futuras en la terminación del empleo, por si tu labor allí todavía no termina. Abajo, escribe con números tu sueldo semanal. Presiona el botón Calcular. Abajo podrás ver... Los días de vacaciones que te corresponden. El pago de aguinaldo que te corresponde al final del año. Y en caso de que te despidan, cuánto te corresponde de finiquito e indemnización. Te invitamos a hacer la prueba con distintas fechas y sueldos, para que conozcas y te familiarices con los derechos de todas las trabajadoras del hogar. Si presionas el botón de tres líneas de arriba a la izquierda, se desplegará un menú con toda la información que incluye la aplicación. Entre ella, contiene una biblioteca de tus derechos y de argumentos que puedes usar en caso de que en un empleo te los estén negando. Al final podrás ver un directorio de organizaciones e instituciones en las que podrás apoyarte en caso de que tengas que realizar una denuncia o quieras obtener más información. Recuerda compañera, lo más importante es que Dignas sea una herramienta que pueda ayudarte para que defiendas mejor tus derechos. Nosotros también usamos la tecnología para que nuestro trabajo sea más digno.